Para todos los enamorados de Chile, más apasionados que ayer, vuelve Dulzura Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, mi cara Y esa forma tan dulce de hablarme, si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire, me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, mi cara Y esa forma tan dulce de hablarme, si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire, me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Me gustan tus ojos, tus labios, en pocas palabras, me gusta todo de ti Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme, si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire, me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Música 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 Música